Soy como un río que desborda abriendo el paso Desangrado por las heridas desesperado Soy el olvido de esta basura envenenado Buscando refugio sin caer aniquilado Entre la espada y la pared sobreviviendo La sangre que más da vencer todos los miedos Soy la deuda del poder enmascarado Que cambia de careta como si fuera un payaso Soy la injusticia del que mira hacia otro lado Desgarrado de dolor sin más fuerzas desesperado Entre la espada y la pared sobreviviendo La sangre que más da vencer todos los miedos Con los bravos en la oscuridad Obligados por la morduga, mujer, aslecia en el gobierno de la turno Andados a las cadenas desfrazadas de libertad Anestesiados bajo el poder del obvio capturado de felicidad Suberridos en la tempestad Caos, la pobreza, el consumismo de venido La desigualdad, la ignorancia y el odio en terrazas La humanidad en su naturaleza proliferante se autodestruce Y la única salvación no existe y hasta morir Entre la espada y la pared sobreviviendo La sangre que más da vencer todos los miedos Entre la espada y la pared sobreviviendo La sangre que más da vencer todos los miedos La sangre que más da vencer todos los miedos La sangre que más da vencer todos los miedos La sangre que más da vencer todos los miedos La sangre que más da vencer todos los miedos La sangre que más da vencer todos los miedos Gracias.